Bueno, nosotros afrontamos la Vuelta al Mundial después de este parón desgraciado de la pandemia del COVID-19. La afrontamos con una gran seriedad y con gran responsabilidad. Dorna ha contratado una compañía que se llama Quirón Prevención y hemos puesto en marcha un sistema muy contundente de confinamiento, de autoprotección y sobre todo de rigidez. La Comisión Médica del Campeonato, liderada por el doctor Ángel Charte, estableció un protocolo médico mediante el cual todo participante debía tener realizada una PCR y una prueba de determinación de anticuerpos. Les facilitamos todo a nuestra red de centros para que en los mismos se pudieran realizar estas pruebas COVID. Además, facilitamos y desarrollamos una app que sirviera como instrumento de acceso al circuito. Esta app es capaz de parametrizar los resultados de las pruebas COVID para generar un código QR que será la llave de acceso o rechazo por los tornos del circuito. En el momento que se detecte la infección, mediante un dispositivo que se ha creado junto con Quirón Prevención, con Dorna, que es una app, iremos volcando información constante de cómo se cuenta cada miembro de los 1.300 personas que tiene el mundo. Esto se registra en una base de datos y a mí me dan una alarma de que puede haber o no si un paciente tiene fiebre, tiene dolor costal, tiene insuficiencia respiratoria, etc. En ese caso hay una carpa de prevención de triaje. Allí se realizarán test rápidos y si los test rápidos son positivos, ese paciente en ese momento será derivado o bien al hospital porque sus síntomas lo requieran o bien a una zona de confinamiento que será el hotel de reacción del ST. Lo fundamental es que ahora se genere un entorno seguro dentro del circuito, que se informe a cada uno de los participantes de todo lo establecido por la comisión médica y a su vez detectar de manera precoz aquellos casos que puedan ser compatibles con COVID para actuar de manera inmediata sobre ellos y retirarlos de este entorno seguro generado. ¡Gracias!